Alma mía sola, siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento. Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento. Un alma que embriagase con suave aliento. Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía. Un alma que embriagase con suave aliento. Gracias.